Cuando estaba pequeño, como todo humano tenía sueños La familia, uno de ellos, y vi más momentos malos que buenos En el vuelo nada pasa, el abuelo ya no está en casa Yo en la esquina con la raza, esperando a que horas la muerte me abraza Y soy el hijo del padre que siempre le valió madre El hijo de la madre que no tuvo una vida tan padre Aprendí tanto en la calle, más de lo que aprendí en la escuela Cómo abrincarme la barda para ir por una tiela Me crié con la abuela, oh bueno, entre comillas Porque siempre estaba trabajando la pobrecilla Yo me quedaba solo en el cantón, con un tío que ahorita está encerrado en prisión Cuando estaba pequeño yo no entendía nada Decía en el cuarto hay un peluche, agárralo y te vienes en un taxi de volada Ya lo comprendo, que tenían esas bolsitas con medicamentos Intento caminar derecho, sé que es tarde para arrepentirme de mis hechos A mis padres los de buena sangre y en mi pecho Va donde quiera que vaya, que el día que me muera solo me llevo las rayas Tiene la piel, en días dubiosos no vuelan aviones de papel Pero aquel que tenía la esperanza se dio cuenta que lo de él no era perder el tiempo Por eso salió de casa A todos les llega la hora, el silencio no nos devora Aunque el alma se deteriora A todos les llega la hora, el silencio no nos devora Aunque el alma se deteriora Todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer Vuelvo a caer, mejor no ver Todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer Vuelvo a caer, mejor no ver ¡Suscríbete al canal!